¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Kingdom Hearts 3 con su buen amigo el Peter que el día de hoy les trae la guía de cómo sacar el logro o trofeo de cornudo copia que consiste en conseguir todos los ingredientes que hay en el juego y bueno como ya saben es una guía de coleccionables al final del día entonces en la descripción de este video está por alfabeto cómo encontrar cada uno de ellos y no lo voy a comentar entonces nada más quiero hablar con ustedes en este momento y ustedes ya van a poder seguir a ver esta guía como ustedes quieran entonces voy rápido a algunos puntos muy importantes uno de estos puntos amigos es que van a tener que acabar el juego porque algunos de estos ingredientes no aparecen hasta una vez que los hayas acabado absolutamente todo el juego tanto en la parte de la tienda de comida como algunos que puedo yo ir a recoger que si te dices oye Peter es que yo voy ahí y no me sale ¿Por qué pasa eso? porque tienes que acabar el juego entonces es un logro trofeo que de momento se saca solamente así quién sabe si en un futuro Square Enix ponga un parche y diga sabes qué vamos a poner la comida desde antes este whatever pero pues si eso también lo hacen porque puedes hacer comidas muy poderosas que por si el juego ya está fácil pues con esa comida sería aún peor para tu enemigo y por eso más o menos es que te hacen como que esta trampita para que lo tengas en cuenta también lo hice de una forma alfabetizada porque la idea de aquí es que a mí no me interesa que veas un vídeo que dura 25 minutos o media hora sino que me interesa que veas un minuto o 4 dependiendo de que tú veas solo lo que tú necesites ver ¿no? de que ya sabes qué me faltaba este, este y este entonces voy a buscar esos para ya con eso terminar y por esa misma razón muchas veces puede ser que digas puta madre pero si es que tenías estos cuatro tan cerca el uno del otro ¿por qué no los tomaste todos de una vez? y es por eso ¿no? por la razón de que estaba por alfabeto más que otra cosa entonces espero que lo entiendan para que no se enojan de que por qué les hice dar tantas vueltas y demás porque el vídeo no está pensado para que lo veas de corrido sino para que lo veas de este sentido en caso de todos los postres que son de los flantásticos recuerden que, bueno son siete flantásticos que yo ya hice un vídeo que también van a encontrar al final de este vídeo un link a ese vídeo específicamente de la guía de los flantásticos no por dónde están porque aquí también te muestro dónde están sino cómo romper los récords y por qué es importante romper los récords amigos por la siguiente cuestión si tú solamente entras a jugar este juego y haces una calificación mediocre o ni acabas el flantástico pues te dan generalmente nada o sea, tú recompensas desde que ah, pues ahora lo chingón y a veces te dan algo extra pero no te dan nada de lo que tú necesitas para este logotrofeo que estamos buscando la comida si tú haces una calificación decente que empieza a ser la mitad del récord digamos que te piden 17 mil con que saques 9 mil en adelante pues ya te dan, pues digamos que una uva o un plátano por deseo o una fresa y si tú rompes el récord te dan 13 entonces con que hagas por lo menos la calificación media vas a poder conseguir una de estas frutas y recuerda que con los flanes si quieres conseguir el logotrofeo del armatema estás a huevo puedes sacar, romper estos récords para así que te den una de las piezas de Oracle Plus que son muy importantes si tienes alguna duda o cualquier cosa déjamelo aquí en la caja de comentarios espero que este video te sirva bastante que si fue así ya sabes que ese like siempre se agradece y que siempre me gusta leerlos no importa si tiene 3 días que subí este video o 9 meses o 4 años si te sirvió y me lo quieres dejar aquí en un comentario yo lo agradezco porque siempre me gusta saber que le sirvió el tiempo que invertí en hacer esta guía para ti por último prácticamente cuando ves que me meto a la tienda es cualquier tienda siempre que son tiendas es cualquier tienda aunque de repente estoy en el XY y ahí dice cualquier tienda, cualquier tienda, cualquier tienda para que no te preocupes por eso y siempre te estoy poniendo en la descripción de cada uno de ellos sabes que viajamos al mundo del reino de corazones o viajamos aquí y entre comillas viajamos a este punto del mapa o a este punto del mapa así está todo muy bien centrado para que no tengas ningún problema espero que te sirva y pues bueno como siempre yo soy tu amigo Peter perdón si este pequeño intro duró mucho y ahora sí disfruta del video que estés bien y hasta la próxima bye bye i bet we'll find some ingredients around here come on fellas i i ¡Suscríbete! 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 ¡Esperar que hay algunos ingredientes aquí! I bet we'll find some ingredients around here. I bet we'll find some ingredients around here. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.